Otra vez florecieron violines en el campo Otra vez como fuego rojo son bajo el sol Voy caminando y en paraísos estoy Resucitando en sus cuerdas recuerdos de mi corazón Otra vez el verano me está visitando Otra vez en la tierra sus tallos en flor Y celebrando tocan canciones de amor Como milagros en sus cuerdas recuerdos de mi corazón Música sobre mi piel brillando Música sobre mi piel sembrando Violines que veo nacer en el campo Otra vez florecieron espadas en las manos Otra vez con Juana yo amanezco cantando Abro los brazos para dejar el dolor Y los sueños amargos que envenenan venenos en el corazón Música sobre mi piel sembrando Música sobre mi piel sembrando Violines que veo nacer en el campo Música sobre mi piel sembrando Música sobre mi piel sembrando Música sobre mi piel sembrando Violines que veo nacer en el campo Música sobre mi piel sembrando Música sobre mi piel sembrando Música sobre mi piel sembrando